No puedo más, my baby Quiero decírtelo I'm not a single lady You know it Y eres muy pobre para Mi sonrisa cara Mi cartera Prada Nunca compro en Zara Because it's not enough Y siempre hueles bien Pero no tienes mané No, no voy Eres muy pobre para Mi sonrisa cara Mi cartera Prada